Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Lisbeth, un gusto poder saludar a cada una de ustedes. En este video voy a estar compartiendo con ustedes bastante, bastante organización de toda la casa. Tengo varios gabinetes, cajones y varias cosas que organizar. Por supuesto también estaré haciendo la limpieza de mi recámara y estaré lavando un poco de ropa. Así que espero que este video les guste, pónganseme cómodas y pues vamos a comenzar. Lo primero que voy a comenzar haciendo es organizar mi baño, porque yo ya lo había limpiado, pero no les grabé la limpieza. Yo comencé muy temprano a limpiar la casa, pero no les grabé aquí el baño. Entonces ya que estaba limpio el baño, me di a la tarea de ponerme a organizar. Voy a estar utilizando esta Lazy Susan que es de la tienda Tzimu. Yo les compartí un video donde les mostré que me habían mandado esta maravillosa Lazy Susan. Les voy a dejar el link aquí para que vayan y vean este video, si es que no lo han visto. Son como tres videos donde me han mandado diferentes cosas. Entonces siento que es una manera para poder organizar mucho mejor, darle vueltas. Siento que se hace un poquito más fácil como en estas áreas que son gabinetes, que a veces están un poquito profundos. Y pues encuentran las cosas más rápido. Voy a estar acomodando las cosas de mi esposo, ya que esta área es de mi esposo. No tiene muchas cosas, así que también voy a estar poniendo pues algunas otras cositas que necesita pues mi niña para cuando yo la baño. Y pues cuando la peino se me hace más fácil tenerlas en este baño. Aquí es donde organizamos cosas también, así que voy a aprovechar. Y yo había sacado unos cajoncitos de aquí. Y pues ahorita que me llegaron más cajoncitos pues los quise meter. Después de que terminé pues de medio acomodar el área del baño. Pueden ver como es que tengo el tiradero acá afuera. Y así es como yo ya tenía el baño, súper limpiecito. Como les mencioné, lo acababa de limpiar y pues quise organizarlo. Así que voy a comenzar ahora con mi cuarto, perdón. Voy a comenzar a poner a lavar la ropa porque voy a estar lavando lo que vienen siendo las sábanas. Voy a estar quitando absolutamente todo de la cama. Y voy a poner lo que viene siendo pues sábanas limpias. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mientras se seca mi colcha blanca, porque también lavé mi colcha blanca, también la rosita. Entonces voy a dejar que se acabe de secar. Ya le faltaban como unos 10 minutos. Voy a organizar lo que vienen siendo los moños de mi niña. Este, no sé cómo llamarle este organizador. Uno lo conseguí en Amazon hace un año. O sea, salió de muy buena calidad. Me ha durado un año y tiene bastantes cosas que le cuelgo. En un área está lo de mi hija, lo del pelo. Y en lo otro está como mis joyas, que me gusta guardarlas ahí. Siento que se me hace más fácil poderlas agarrar. Más que nada los aretes, los brazaletes, los anillos. Siento que es más fácil. Entonces lo tengo en mi closet y a veces se me hace difícil, porque a veces a la niña la peino en su recámara. Entonces tengo que venir aquí a ver lo que tiene pasadores. Y pues ya que vi este que lo tenían en la tienda Timu, decidí ordenarlo. Como les menciono, los links van a estar en la cajita de información. Ahí es donde les mostré todas estas cosas. Yo ya les hice un review y les hablé. Espero que salga de la misma calidad que yo compré en la tienda de Amazon. Ahora sí, mientras se organizaba eso, salió lo que viene siendo mi colcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a aprovechar para quitar todo lo de Pascua. Más que nada los conejitos, que es lo que yo tenía en esos momentos aquí en mi recámara. Y pues voy a darle una buena sacudida a los espejos y a los muebles. Una vez que ya andaba entrada en el quehacer, porque así me pasa, a veces tengo flojera de comenzar y ya cuando comienzo pues no hay quien me pare, voy a darle una limpiada a las ventanas. Voy a estar limpiando las persianas y por supuesto el cristal de las ventanas porque vi que estaba un poquito sucio. Así que quise aprovechar, pues limpiarlas súper rápido, como me traje como unos cinco minutos. Cuando no tengo limpiador de vidrios utilizo el puro vinagre que también deja muy bonito ese vidrio. Y bueno, mientras terminé de limpiar las ventanas, también terminó lo que viene siendo mi lavadora. Así que voy a poner otra ropa a lavar, ya que ese día me tocó lavar pues muchas cosas, chamarras, suéteres, colchas, sábanas, toallas. Entonces sí, tuve que empezar súper temprano, como eso tipo de las seis de la mañana porque tenía muchísima, muchísima ropa, montañas y montañas, sentía que no acababa. Así que esa parte no se las grabé mucho porque andaba pues organizando, andaba limpiando, andaba lavando. Me gusta hacer muchas cosas a la vez, todo en orden, pero hago muchas cosas a la vez. Una vez que terminé de sacudir el polvo, de sacar toda la ropa que tenía aquí tirada en el suelo, ponerla en el pasillo para seguir lavando, voy a pasar mi inspiradora y al último voy a estar pasando mi trapeador, ya que vi que el piso estaba súper sucio, así que quise aprovechar e ir avanzando con el tiempo. Y antes de que se me olvide, las quiero invitar a mi otro canal. Recuerden que tenía ese proyecto en espera ahí, que les había dicho que les quería empezar a compartir como un poquito más de decoración, pero en un solo canal, en un canal diferente para no tener todo revuelto aquí. Bueno, si es que a ti te gusta muchísimo la decoración y las remodelaciones de la casa, las invito a ese canal. Les voy a dejar el link en la cajita de información y también en el primer comentario para que vayan y me sigan por allá, ya que ahora sí traigo pues las pilas bien puestas, ahora sí vengo comprometida para ese canal, así que las espero por allá. Y pues aquí vamos a seguir con este, miren, aquí terminé ya de trapear. Y ahora vamos a pasar a la área de abajo, donde está el comedor. Voy a estar organizando unas cajas transparentes que tengo llenísimas, llenísimas de cosas, que hay que ver lo que sirve y hay que sacar lo que no. ¡Gracias! 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 Les había mencionado en videos anteriores, tengo muchísimas cosas que todavía tengo por organizarlas, tengo en mi basement, el basement es el sótano, entonces he ido poco a poco organizando, por ejemplo, esta caja. Tenía ahí todo el material de las niñas que a veces necesitan para hacer proyectos de la escuela, simplemente iba y buscaba ahí, también tenía cosas de fiesta y pues me tuve que dar un tiempecito para ir organizando poco a poco. Después de eso también este cajón estaba súper lleno de cosas que solamente pues venía y aventaba acá. Hemos agarrado a la mañana de agarrar este cajón y poner pues lo que viene siendo el correo, algún bill, algún pago que tengamos que hacer o pues cualquier cosa que se nos atraviese, mis amores, hemos puesto en este cajón. Así que sentí que estaba muy lleno y no me gusta tener los cajones tan llenos porque siento que se descomponen más rápido, como que el peso los hace que se cuelguen. Y pues tuve que darme a la tarea a sacar todo aquí. Encontré muchas cosas de mi esposo acá, muchos desarmadores y clavos, tornillos, de todo. Entonces tuve que sacarlos de aquí y ponerlos donde van. También estuve organizando todo este papelero que tenía aquí, estuve guardando, por ejemplo, talones de cheque, pagos que ya se habían hecho, tenía muchísima basura también. No pueden imaginar cuánta basura salió de ese cajón. Creo que muchos de nosotros tenemos un cajón que solamente utilizamos para acomodar basura porque casi el 90% de esos cajones es basura, son cosas que no utilizamos, pero ahí las tenemos por si acaso. Así que te invito a que hagas lo mismo, que vayas poco a poco organizando cualquier área de tu casa, uno a la vez, para no sentirnos pues con mucha carga, verdad, que ya luego no podemos porque queremos hacer todo a la vez o queremos organizar todo y sacamos todo y terminamos más estresadas. Así que les recomiendo que de uno a la vez. ¡Suscríbete! Y miren qué cambio dio ese cajón. Aquí tengo absolutamente lo único que debería de haber ido en este cajón, que es el cargador pues de lo que viene siendo del reloj. También aquí guardamos el cargador de la aspiradora, algunos lapiceros que a veces necesitamos. Y pues en ese lado donde ven las hojas blancas, ahí tengo lo que vienen siendo los pagos que hago cada mes de la casa. Ahora vamos a seguir porque pues aquí tenía las cajas que pues la compañía Timo me había mandado. Ya tenía muchísimo tiempo ahí esas cajas, no sé, yo creo que alrededor de un mes, un mes y medio, aquí en el comedor está urbano, así que yo las tenía que acomodar sí o sí. Y pues como no nos gusta guardar nada en caja de cartón, decidí utilizar pues la caja esta transparente. Así es como más o menos yo guardo pues mis decoraciones. Aquí de esta caja todavía falta que mi mamá venga a escoger algunas cosas, lo que ella quiera. Este, ahora que la traiga a la casa pues le voy a decir que se escoja lo que ella quiera de esta caja, porque no creo que me vaya a quedar todo, son muchas cosas, así que de esa manera a veces muchos de ustedes me preguntan que dónde guardo mi decoración, pues bueno, la guardo en cajas transparentes y las pongo en la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse, prender notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!